Hola, soy Bea. Me encanta cocinar y más dar clases. Ven, te invito a mi cocina. Hoy te quiero platicar acerca del chile. ¿Sabes qué? El chile es originario de América. Aquí en nuestro país tenemos alrededor de 130 diferentes clases de chiles. Más o menos el mexicano al año consume alrededor de 8 kilos de chile fresco y alrededor de 2 kilos de chile seco. En otras partes de América al chile se le conoce como ají y el cultivo en América del chile fue muchísimo antes que el arroz de maíz. Depende de los chiles, hay una clasificación que es por su picor. Bueno, esto, ¿qué le da el picor? Los chiles tienen un ingrediente que se llama la capsaicina. Y esto, de acuerdo a la capsaicina, hay una clasificación y los van poniendo de acuerdo al más picante, al menos picoso. Aunque no lo crean, nosotros en México no tenemos los chiles más picosos del mundo. Sí tenemos el habanero que está dentro de los más picosos, pero en Oriente, en países como Vietnam, Cambodia, Laos, tienen también muchísimo chile y es bastante picoso. Entonces, no sé si cuando van a los mercados, realmente es un mundo de chiles y tristemente ahora tenemos no nada más chiles mexicanos. Tenemos chiles que ya nos están trayendo de China, que no tienen nada que ver con nuestro chile original. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo son los chiles en fresco y después cómo se llaman en seco. Ven, acompáñame. El bola es un chile fresco, es muy picante y se le conoce también como trombo. En seco, el bola se le conoce como cascabel, es de color rojo oscuro, tiene la pulpa gruesa y es muy picante. El jalapeño o cuaresmeño, que es fresco. Cuando madura, cambia de verde a rojo y gran cantidad la encontramos enlatados y se exporta muchísimo. Por ejemplo, a Estados Unidos, porque ya ves que son famosísimos los nachos con queso, que siempre van acompañados con chile jalapeño. Su picor varía y se prepara generalmente en vinagre. El jalapeño o cuaresmeño en seco es el chipotle, que es secado al horno, es picoso, perfumado y se usaba desde la época prehispánica. También hay otra, su clasificación que es el mora o morita, que es un chile ahumado, es más pequeño que el chipotle, tiene la piel arrugada y es muy picante. Otro chile fresco que podemos encontrar es el de agua o verde, es una variedad de cuaresmeño y es característico de Oaxaca, es muy picante. La chilaca, que es en fresco, crece mucho en la parte del bajío de nuestra república, es verde oscuro cuando está tierno y rojo oscuro al madurar. Tiene forma alargada y delgada y su sabor es poco picante, da más color que sabor. La chilaca en seco se le llama pasilla, es muy picante, se conocen muchas variedades y en algunos lugares se le llama achocolatado. Existe un chile local, utilizado en Oaxaca y en Pueblo, que se llama pasilla de Oaxaca. Hay también el chile de árbol verde, es muy pequeño y picoso y este en seco se llama chile de árbol. Al secarse toma un tono rojo vivo y es bastante picante. En fresco nos podemos encontrar también el mirasol o puyo, le encontramos al norte de la república, es picante y es más largo que el chile de árbol. En seco está el guajillo, que es alargado, delgado, de piel lisa, gruesa y es picante. Otra clasificación de estos es, encontramos el chihuacle, que es una variedad de guajillo, que al remojar se adquiere un sabor fuerte y se usa mucho en Oaxaca. En seco nos podemos encontrar al pimentón, sale de secar al pimiento, molerlo y entonces se convierte en pimentón o como muchas gentes lo conocen, en la paprika. En fresco está el poblano, que es un chile de color verde oscuro, es grande y ancho, con un sabor picante moderado y también en algunos lugares se le conoce como chile boda. El poblano en seco se le conoce como ancho, su color es aladrillado y su sabor es moderado. También tenemos en fresco el poblano negruzco, se parece al poblano pero madura, en color más oscuro y tiene un sabor ligeramente más dulce. Y por último este, en seco es el mulato, su color es casi negro, su sabor es un tanto dulce y es más largo que el ancho. Espero que te haya servido esta información, de veras los chiles, podríamos seguir hablando de chiles y en algunos videos posteriores seguiré comentándote acerca de ellos. Espero que te haya gustado este video, si es así dale like, aquí te dejo mis redes sociales y espero verte nuevamente en los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.